Hola, mi nombre es Cintia Pinkay, estoy inscrita en el programa de Executive Master y bueno, mi experiencia en esta semana presencial en Madrid ha sido de lo mejor. Yo creo que han hecho el mejor esfuerzo y se ha visto en cada uno de los contenidos, en las charlas, en las visitas, todas han estado conectadas con un tema metodológico realmente increíble que avala mucho la formación académica que estamos recibiendo. Me quedo completamente inspirada en este Master y bueno, pues les deseo muchos éxitos.